La verdad es que no soy tan malo, es que no soy tan malo. Ah, hola. Wow, wow, chicas, yo les explico. Es que, también soy princesa. ¿Qué dijiste? Sí, la princesa Penélope Fonshwitz de los Fonshwitz de Sugar Rush. Deben conocer, no sería muy vergonzoso para ustedes si no, ¿verdad? ¿Qué clase de princesa eres? ¿Qué clase? ¿Tienes cabello mágico? No. ¿Manos mágicas? No. ¿Los animales charlan contigo? No. ¿Te invinrenaron? No. ¿Un hechizo? No. ¿Te atraparon o esclavizaron? No, todas están bien, llamo a la policía. Entonces, seguramente hiciste un trato con una cruel bruja del mar que te quitó tu voz y te dio a cambio un par de piernas humanas. No, ¿quién haría algo tan loco? ¿Recibiste un beso de amor? Iu, bácala. ¿Problemas con tu padre? Ni siquiera tengo mamá. ¡Nosotras tampoco! Y ahora, la pregunta más importante. ¿Los demás piensan que tus problemas se acabaron porque un hombre fuerte te salvó? Sí, ¿pero qué les pasa? ¡Sí es una princesa! ¡Qué vestido tan raro! Jamás había visto uno igual a este. ¿Esta cosa vieja? Ay, sería adorable tener uno también. Yo quiero uno. Es lo más lindo que he visto. Yo también quiero uno, chicas. Les diré a mis ratones. Esto sí es amor. Saluden a la princesa Vanélope, la reina de la comodidad. ¡Sí! ¡Sí, Vanélope! De todos los nocema pops que hay en el mundo, nunca imaginé que llegaría a usar una... ¿Cómo se llama? Ah, sí. Camiseta. Estoy lleno de vestirme de algún modo normal. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Alto! ¿Qué es todo esto? Ah, está cantando. Sí, pero se escuchó música y el reflector y también ustedes lo vieron, ¿no? Eso es lo que pasa cuando una princesa canta sobre un sueño hermoso. Ay, eso jamás me ha pasado, ¿saben? Ni una vez. ¿Por qué no lo intentas? ¿Qué es lo que deseas más? Canta sobre eso. Ok, claro, lo puedo intentar. A ver. Oh, por favor, oh, por favor. Quiero un volante, por favor. ¡Durup, duup, buup! ¡Wow! Bien, hay que analizar varias cosas. Entonces, ¿ese volante de tu canción es simbólico? Ah, no, 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 no es simbólico. Es que necesito un volante con urgencia. Yo creo que solo estaba algo desafinada. Tal vez un poco, pero a veces esa canción no llega hasta que hayas un buen lugar y reflexionas. Lo que nos ayudó a Darius fue buscar un cuerpo de agua y mirarlo con atención. ¿Qué? Ah, sí. Yo lo hago con el Pozo de los Deseos. Yo con el océano. Abrevadero. Pompas de jabón. Alto. Dicen que si veo con atención un cuerpo de agua... No. Debe ser importante. Sí. Perdón. Importante, claro. Si miro a esa importante agua, de repente, mágicamente, cantaré sobre mi sueño. ¿Ah, sí? Ah, sí. Yo lo dudo, chicas, pero gracias. Cinco minutos, princesas. Otro show de que princesa Disney eres empieza en cinco minutos. ¡Oh! Gracias. Bueno, todas de vuelta a los vestidos, chicas. Ha sido realmente un placer, Vanellope. Y mucha suerte para hallar tu canción. Que haya fuego en hogar y jamás ratón salga granero con vientre vacío. ¡Sube a caballo, corre! ¿Qué quiso decir? No tengo idea. Nadie le entiende. Es que viene del otro estudio. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.